Oscar García Maza, la moto de la historia que nos ayuda a recorrer este camino hacia el 20 de junio con Belgrano como protagonista. Sí, Carlitos, hoy con aspectos variados de la personalidad de la vida política y militar de Belgrano, lo seguimos de cerca con esta moto básicamente por el norte y comentarios, comentarios uno tras otro sobre distintos temas. Al contrario de lo que ocurría con otros líderes de su época, como San Martín, Belgrano, en apariencia al menos por lo que él decía o le dijo a algunos testigos de la época repugnada de las logias, como la que tributaba San Martín, la logia Lautaro, ¿recordás? Pero bueno, dice que integró la logia Independencia que se creó en 1795 acá y que creó otra, la logia Argentina, pero en el trato con él hablaba pestes de las logias. Ah, pero en secreto, digamos, lo hacía. Sí, en secreto con algunos confidentes muy particulares. Aunque todas las logias son un poco secretas, pero bueno. Claro, pero era llamativo que lo negara, ¿viste? Claro, sí, sí. Bueno, en el trato con él resultaba evidente que era un hombre de cultura, sus contemporáneos lo conocían y reconocían, como hablábamos de él días atrás, ahora que ya ha ocurrido todo, como un hombre desprendido, pro, austero y republicano. Bueno, sus modales, según Iriarte, que hoy lo vamos a tratar a este general que lo conoció, no eran lo que se imagina. Eran bastantes diferentes. Era en extremo delicado en su porte y hábitos afeminados, diametralmente opuestos a los de un soldado. Pero con el paso del tiempo, él cambia. Sus costumbres cambiaron haciendo una repentina transición de la molicie a la austeridad de un soldado. Bueno, molicie en realidad nunca tuvo, pobrecito, porque era un hombre muy activo. Se refiere a Iriarte a la vida reposada de las ciudades. Y está bueno. Acomodada, diría. Acomodada, claro. Una aristócrata, como dijimos. Pero, ¿viste cuando estudiás guión cinematográfico que vos te enseñan? Que el personaje se mueve en un contexto histórico. Y si no cambia, no hay historia. Y Belgrano cambió. Cambió en una parte. Era ese hombre que venía del mundo aristocrático y se transforma por el contacto con esos hombres rudos del interior. O sea, le hizo bien el cambio por las campañas, digamos. Y le hizo bien, yo no sé, pobrecito. O no. Y diez años de campaña y murió. ¿No? Eso bien a su figura pública, pero quizá no a su vida. No, a su vida sin duda. Fue un gesto generoso de seguir enfermo toda la campaña. Si bien, como te decía, el general tenía, en palabras de arte, un trato muy fino, era soldado. Y aunque su formación no había sido académica, él se le había proporcionado a sí mismo. Así que también es otro tema como para discutir. ¿Viste? Que siempre se dice Belgrano de soldado. ¿Viste? No entendía nada. Él se le pasó estudiando. Como estudió Economía. Como estudió Derecho. Así que finalmente terminó siendo, yo creo, un buen militar. Y un hombre que no sale de la carpa más que ocasionalmente diez años, ¿qué otra cosa es? Claro. Era un gran soldado, yo creo. Otra de las cosas que decían de él es que se dejaba llevar por la primera impresión y que a veces erraba en el trato con la gente. Esto es muy opinable, después lo vamos a ver. Porque si se hubiese equivocado con un oficial que dicen por acá que se equivocó, ese militar no hubiera llegado a general. Ya vamos a verlo. Y en cuanto a su relación con Güemes, que era lo que me preguntabas hoy, este mismo general, Lidiarte, nos cuenta alguna confidencia que le hizo Belgrano sobre su relación con Güemes. Su autoridad sobre Güemes era puramente nominal, pues éste hacía y deshacía sin su anuencia cuanto se le antojaba. Y él tenía que contemporizar disimulando en obsequio de la causa pública cuya tranquilidad se alteraría ante el menor altercado. Claro, Belgrano era muy puntilloso con las cuestiones económicas y con las cuestiones de conducta de su ejército y de él mismo. A eso se estaba refiriendo, Lidiarte, cuando cuestionaba la figura. Como que hacía la vista gorda para evitar problemas. Sí, porque Güemes era diferente, digamos. Tenía otra característica. Sí, era un gran guerrero o guerrillero porque era lo que hacía. Tipo de tierra adentro distinto. Sí, sí. Como todos los caudillos provinciales. Claro, en el tiempo. O sea, por ejemplo, la tradición. Bueno, siempre según Iriarte, Belgrano, se entristecía entonces de que la causa tuviera para concretarla hombres que no estaban dados al orden. Y en el ejército del norte, los gastos del general, de su grupo, eran muy frugales. Una mesa no excesiva para comer. El ejército estaba muy disciplinado, contrariamente a lo que se dice. Sobre el final, sí, bueno, cuando pierden varias batallas, todo ejército se desarticula y se indisciplina un poco. Pero tenía un equipo antiguo, pero bien cuidado, en orden y todo preparado para la lucha. Esto tenía que ver también con las costumbres de Belgrano, con su propia vida. La vida que hacía Belgrano era tan activa y vigilante como si estuviese acampado frente al enemigo. No dormía de noche. Salía directamente a cabalgar, a recorrer los puestos de guardia y a meterse en la ciudad porque los soldados tenían prohibido salir de la ciudadela. Tenían que estar dentro del cuartel. Y si alguno se escapaba, él iba a estar buscándolo y los castigos eran terribles. La verdad, muy duros. Era más duro el castigo que los ejércitos monárquicos. Y los oficiales caían en el calabozo igual que los soldados. Belgrano decía que no quería aplicar estos castigos, pero que eran imprescindibles para ser buenos soldados de los americanos. Y acá hay una expresión que siempre me llamó la atención, leyéndola acá, es que la leo siempre me llama la atención y me hace pensar. Dice, la vida que está muy atrasada en nuestro país, no tenemos costumbres. Cuando se refiere a costumbres me imagino a los hábitos europeos culturales, porque claro que sí las había en los naturales. Y no es que los desechara, pero se refería a los que estaban en ese momento conduciendo los destinos del país y a los que integraban los ejércitos. No tenemos costumbres, costumbres de orden, que era lo que él buscaba. Y según Iriarte también, acá está una de las anécdotas que rozan la personalidad de Belgrano, creo que proviene de estas observaciones, no digo malévolas, pero difíciles de Iriarte. Dicen las tertulias que había, se observaba a Belgrano contemplando al coronel La Madrid como en éxtasis mientras éste bailaba. Lo asciende después de una campaña en la que le va muy mal a La Madrid, e Iriarte se lo cuestiona, cómo ese oficial, dan tan pocas luces aparentemente a un oficial común, él tenía puesto a su ojo esa influencia que él decía que se dejaba llevar por la primera impresión. Pero hoy La Madrid llega a general y fue un importante militar, así que creo que ahí Iriarte en la pifia. En el ejército del norte podemos contarte que a pesar de todas las críticas que se hacen a la situación del ejército, se llegaron a fabricar sables. Él le regala a uno a Iriarte y hay uno que él tenía que era de muy buena hoja que estaba muy bien hecho. Un extraño episodio te paso a contar. En 1812 Belgrano ordenó fusilar a un supuesto espía español, se llamaba Juan Leita. Era de origen aragonés y tras la expedición de los jesuitas, como otros aventureros estos aragoneses, llegan en busca de minas de oro y de plata. Haya supuestamente en forma accidental una, la declara, pero cuando en general estudia los recorridos que hace desde Chile, desde Copiapó, donde estaba asentado, hasta Tucumán, y lo atrapan tropas propias, desconfía de este hombre, su primera impresión letal, y lo hace fusilar. El tipo hacía, este hombre, 35 años que era explotador de minas. O sea que podía decir, se habrá equivocado. Y ahí es interesante esto que decía Iriarte, porque un general como él tiene miles de hombres que ve una sola vez, y su primera impresión es definitiva. Era la que valía. Tiene que tomar una decisión. Bueno, este lo fusila. Y respecto a los fusilamientos, y a Belgrano, que siempre se lo pintó muchas veces como nombre de débil carácter, y que no era un soldado, después de la derrota de Ayohuma, bueno, sigue la campaña del Perú, la Madrid captura a dos soldados perjuros de Salta. Cuando se produce la batalla de Salta, él hace a los locales, pero realistas los hace jurar que no van a levantar las armas nuevamente contra la revolución. Lo hacen. Encuentra a dos, y después de la derrota, los hace fusilar, los hace debollar, los hace poner una pica a las cabezas, y llevarlas hasta donde estaban las tropas de los enemigos. Bueno, vemos como Belgrano más adelante firma otras ejecuciones, vemos como sigue avanzando en su campaña, lo seguimos a prudente distancia, vemos toda esta escena y más cosas. Toman a otro oficial. Había ejecutado a 50 patriotas, y también lo hace ejecutar. Lo hace ejecutar, finalmente, San Martín, sobre la base de un expediente que había armado él. Bueno, Belgrano va a la campaña contra el Paraguay, era lo último que te quería contar, porque lo terminamos de contar la semana que viene, y saca el reglamento de indios, una avanzada sobre los naturales, con puntos muy importantes, iguales a los de Castelli. Los libera totalmente, hace expropiaciones a los enemigos para darles territorio. Le genera representantes para ir al Congreso en representación de ellos. Estaba construyendo en combate, desde la batalla, una nueva Argentina. Muy bien, pintándonos un Belgrano por ahí muy diferente del que habitualmente conocemos por sus creaciones, por la bandera, por su vida, por su humildad, por su pobreza final, pero bueno, un tipo de armazón marico. Sí. Y había que caerle bien de entrada, ¿no? Mejor una buena impresión, era importante. 11 y 36 minutos, vamos a hacer la pausa, Oscar García Massa nos llevó de la mano con su moto por la historia. Nosotros seguimos en un ratito, hasta el mediodía, estamos aquí en la otra agenda. ¿De qué? Gracias.